Cuba no es un archipiélago, Cuba es un continente, y quien la defiende la quiere más. Si la miramos desde el alto del satélite, Cuba es nuestra madre en medio del mar. Nosotros los cubanos somos llamados a defenderla por nuestra cultura, por nuestra dignidad y por nuestras conquistas. Soy Olga Lidia Priera Herrera, Presidenta de la Asociación Cultural para un Príncipe Enano. Adelante, cubanos, a defender Cuba, nuestra patria querida. Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.